Buenas, 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 buenas. ¿Qué tal? Aquí me está hablando con Catalina Martínez. ¿Cómo estás? Saludos. Saludos con Catalina Martínez. Saludos, está en vivo, está en vivo. Saludos con Catalina Martínez, la hija de Papá Dima. Estamos ahí muy mucho. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo han estado? Cuéntenme. Yo vi Papá Dima. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo, Joelito? Ah, pues por ahí Papá Dima. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó en la playa? Cuéntenme. Ah, que... Excelente. Creo que nos fue bien, gracias a Dios, en la playa, que fuimos. Que nos fue bien, pero... Ahí que fuimos, ahí, gracias a Dios. Y nos fue bien, gracias a Dios. Ahí la pasábamos tranquilos, pero no, no vieron mucho. No me dejamos ver eso vos. Quizá te di. No vieron mucho, mucho... No vieron nada, estuvo bien bonito el Sonsal. No me bajé, hombre. Estuvo bien bonito el Sonsal. Yo no conocí la playa del Sonsal, pero estaba bien bonito. Estaba chulada la playa, pero sí me gustó a mí. Ah, bueno, que me alegra, que me alegra. ¿Te bañaste un rato? Sí, pero ya después ya no quería bañarme, porque ya no tenía ganas. Ya estaba aburrido. Ya estaba con dolor de cabeza. Ya. Sí, ya no quería. Sí, es que ya para dos días no aguantara, pa. Ahí no aguantaba, no, es que ni aguantaba el dolor de cabeza. Andaba ahí, así, así, así. O sea, que te hace daño el sol, jovelito. Sí, papá, mamá, me daño el sol. Te hace daño. Ah, sí, 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 es cierto, güey. Ey, definitivamente el sol te hace daño. Sí. Papá, mamá, le digo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Papá, mamá, le digo. Papá, mamá, le digo. ¿Cómo están ustedes? Bien, papá, mamá. ¿Está en vivo usted? Ah, está en vivo. Estamos en vivo, eh. Ya, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y aquí está en vivo, en este. ¿En este está en vivo? ¿Qué es, Shakira? Bueno, eh. Y había para vos, pero como yo no había este número. ¿Qué tal? ¿Nadó la ruta? ¿Nadó? ¿Se fue al mar? ¿Se metió a la playa? Sí. Ah. Ahí estaba con su bikini. Eso. Y el viernes del día anaranjado. Aquí estamos con Shakira también. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están las conchas? Buenísimas, eh. Qué bueno, qué bueno. Las conchas. Eso, me llega. Con limoncito, ¿verdad? Salud para Mone Mone, la mano de Papá Dima. Estamos ahí con su mucho. Bueno. Mone Mone, la mano de Papá Dima. Ya. La mano de Papá Dima. Ajá. ¿Y cómo estamos ahí con las cosas? ¿Todo bien, verdad? Ya listos para el día, el día esperado. ¿Verdad? Gracias, gracias, abuelito. ¿Qué me alegra? Una de las cosas que me alegran mucho ver en este día es al dibujante acá. ¿Quién lo va a creer? ¿Verdad? Chayán. Chayán. Debería trabajar de diseño gráfico porque ese trabajo así gana bien, andaba haciendo billetes. Así es. Debería trabajar en un traseo bien. Eso estudiaste, Chayán. Estudiaste diseño gráfico. Nosotros. Venimos a dar la escuelita a la gente. Eso estudiaste. Eso es pura, pura, este, ¿cómo se podría decir? Un don que Dios te ha dado, ¿verdad? Algo que ya se trae, va a Chayán. Ajá. ¿Qué me llega? De eso deberías de trabajar, mira, de dibujar y hacer. Y hacer pisto. Yo conozco casi nada. Sí. Hay que conectarlo, hay que conectarlo. ¿Qué me llega yo ahora en la mañana? Sería bueno, sí. ¿Era como una escuelita le dije yo? Lancemoslo, lancemoslo, lancemoslo al éxito. Sin miedo al éxito, Chayán. Al rato me vas a hacer a mí, ¿oís? Sí. En caricatura. Sería bueno que también dibujaras en caricatura. Ahí está lo más fácil. Pues sí. ¿Y qué dicen los famosos? ¿Cómo se sienten? ¿Grabaron ayer? ¿Lograron grabar antier? Bueno, la RUT grabó porque ella fue allá al penalito cuando salió el catrín. ¿Usted siempre graba, verdad, RUT? No, yo me vine porque me vine tipo cuatro y media y tiene que vender. Y la RUT vino siete de la noche y vino. Ya no me quedan mucho chance por eso. Y no me da la mente los del campo que estamos molestando a la gente. Ah, ya. Muchos están molestando a la gente. Ajá. Y Yulisa, ¿qué nos cuenta Yulisa? ¿Y cómo estamos ahí con Caleb? ¿Todo bien? ¿Excelente? ¿Va bien la cosa? Y por el que me alegra, fíjate. ¿Y bebé, cómo dice? ¿Está trabajando el hombre? ¿Y cómo dice? Ay, a que me llega. Sí, o él decirle a la pitufina que vote por nuevas ideas, dice. No, no. No. ¿Usted va a votar por LFLN? No, vota por LFLN. Ahorita lo que necesitamos es que Yulisa... Le diga a Caleb, Caleb, tráeme pollito. Que se inviertan las cosas, ¿verdad? Reviertan las cosas, ¿verdad, Ruth? Ahora Yulisa le tiene que decir a Caleb, me traes pollito. Ah, ve que no, hoy sí, ¿verdad? Ropa nueva. Oye, ¿cómo dice este comentario? Hoy te viste, ¿verdad? Me está echando la mierda esa. Me está diciendo que vote, que Dios quiere que por fuerza vote, por eso que vote. Ah, vaya. A toda la gente vendedora está quitándose y está dejando al país de Chorey. Y a ti quiere que vote por eso. Ya. Porque ellos me mandan una mierda. Ya. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Tranquilo. ¡Challán! ¿Cómo es la cosa? Cuéntame. Quiere que a la fuerza vote por el diablo cerrote, coño, está yendo con esto. ¿Cómo está yendo con el país? ¿Vos sos neutral, va? Se está quitando a la gente, a toda la gente. Nosotros qué queremos comprar. ¡Va a ganar, va 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 a ganar. ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Va a ganar, va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Tal vez, hombre, ¿verdad? Hay un cambio, tal vez, va. ¡Ay! No lo he ido, al primer, al primer canto. ¿Qué es lo que ustedes piden de acá, de esto, acá, de la situación? ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Qué es lo que ustedes piden? ¿Ah? ¿Estaba enfermito ayer? Sí, estaba un poco enfermo. ¡A mí nadie me puede dar igual! ¡A mí nadie me puede dar igual! ¡No estamos en un trato! ¡No estamos en un trato! ¿Cómo se maltratan? ¡No, no estamos en un trato! ¡Ya no lo dan, no lo dan! ¡No, no son ni miembros! ¡No, no son ni miembros! ¡No, no son ni miembros! ¡No son asesiones de mierda! ¡No, no! ¡No son ni miembros! ¡No te lamento y vas a ser ñoces! ¡Ay! ¡Qué barba! ¡Jos culeros! ¡Jos culeros! ¡Jos culeros! ¡Jos culeros! ¡Que barba! ¡Andas que les pasa a todos! ¡Es mañosa! ¡Andas que son mañosa! ¡Andas que son mañosa! ¡Ya toda la gente debe ser mañosa! ¡Y estos culeros! ¡Estas mañosas! No me impues, no me impues Todo lo que yo me impues todo lo que yo me impues Yo soy de la coja Yo soy de la coja Yo soy un cosa y un mía Y el coja Pero dibuja bien, este Chayam dibuja bien, mi envidia vinieron como amigos y terminaron peleando no que bárbaro, no estaban aquí La palabra perdidas en este video, son exclusivamente responsabilidades de quienes lo están diciendo está bien difícil ahí porque no se comprenden es que comprendan entiéndanse porque no se porque es que no se comprenden ustedes está bueno está buena la cosa dice la ruta jaja si no te gusta va akte déjame le déjame les da miedo por ahí los drones son suleros son suleros qué barbaridad por ejemplo y a ver cómo te voy a dejar ah pobre usted que dice usted no se mete en eso aquí estábamos con el dibujante mira los dibujos que has hecha mira los dibujos que has hecha usted dibuja también mira cosas serias chakira en la basura si no puede yo muestro lo que puede y ella no muestra lo que no puede porque tiene vergüenza enseñarle bueno ahorita tenemos 200 dólares tenemos 100 de parte de carolina de un suscriptor de carolina y tenemos 100 de parte de carolina martínez lo demás no contamos porque no me han dicho nada los youtubers que han reunido verdad para eso o a los que les dijeron que podían entonces nosotros no sabemos todavía cómo está la otra situación con respecto a los señores si ya lo reunieron o no lo tienen o no lo tienen que es lo que pasa entonces necesitamos estar seguros de todo eso para poder tomar una decisión verdad entonces ahorita como les digo tenemos 200 dólares reunidos entre carolina y carolina martínez no tengo aquí yo en mis manos por lo demás no sé todavía estamos pendientes estamos pendientes el mes todavía va comenzando hay algo de tiempo para poder decidir eso y queremos estar seguros de las otras personas si de veras lo han reunido porque ellos según se ve dicen que lo reunieron que ya lo tienen pero no no puedo yo decir vamos a ocuparlo para esto porque sería hablar un poquito de más verdad no puedo decidir ahorita no sé no sabría decirles pero si les digo de que tengo eso bueno sigue la contienda por acá esta es una riña mira porque no sé porque no hablan en paz tranquilos no 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 se puede ah ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Se mata de vidas! ¡Se mata de vidas! ¡Se mata de vidas! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El cementerio te está reclamando ya! ¡Ay, Dios mío! ¡El cementerio te está reclamando, mi hijo! ¡Ya te estás atascada! ¡Ya te vas a morir, ya! ¡Ya te vas a morir, ya! ¡Ya te vas a morir! ¡Quieranse, quieranse, quieranse! ¡Amense! ¡No hay que pelear! ¡Amense! ¡No hay que andar peleando en estos días! ¡Pienso yo, verdad! ¡No hay que andar! 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 Sí, mandarlo todavía, dice. ¿Qué piensas? No, como ella diga, como ella quiera. Cuando pueda, pero, ¿verdad? Antes del mes. Ah, antes de... Sí, como ella pueda, ¿verdad? Cuando ella pueda. Saludos, Hailei. Saludos, bendiciones, bendiciones. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos. Aquí estamos en el Parque Libertad con la familia Los Pituginos. Estamos ahí, pues, de hecho. Bueno. Sigue la disputa. Hacemos un retrato grabado, hija puta. Hacemos un retrato grabado. Miren, ni mierda, jodate, hija puta. Amense, quiéranse. Dese un abrazo, quiéranse. Uy, loco, 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 loco. El divierto que tenés los collones. Saludos, le manda a usted y a él. Saludos, saludos. Larry Falcón. Hey, Larry, qué buena onda. Saludos, saludos. Aquí estamos, aquí estamos, Larry. Bendiciones, Larry. Gracias, gracias. Ahí está, yo, Mauro, estorbo. Ahí estorbo. Sí, lo tenemos para cuando. Bueno, pues. Ok. ¡Callar! ¿Qué tal? Un chollón, eh. Ay, ya, 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 ya. Ya te vas a llevar al divierto que estás dando, no digas eso. Ay, ya, 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 ya. Está loca la vida. Mira, ya, 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 ya. Más que no vas a terminar tu dibujito, ¿verdad? Por estar discutiendo, ¿verdad? Mira, al Chiquira le dijo. Destriparte al divierto que me atrope el culo, le dijo. Está loca la vida. No sabe lo que habla, mira que va a costa. Ya hago los huevos, eh. ¡Qué barbaridad! ¡Mulee! ¡Mulee! ¡Qué barbaro! La segunda llorona, se huele a llorona y se huele a otra llorona. Bueno, pues... Bueno, aquí estamos haciendo este video. ¿De dónde? No queríamos hacer tranquilo el video, pero aquí los muchachos están diciendo cosas muy difíciles. Bueno, pero aquí en la plaza, de todo, de todo se escucha. De todo se ve. De todo se puede venir a dar cuenta uno. La verdad es que... No me... Ahí, este... No digan malcredeza porque Joelito está oyendo y él va a la iglesia. Ajá, es que Joelito se nos va a arruinar. Ahí está. Ajá, ya ven, ya ven. ¿Te gusta la camisa? Sí, sí, está chiva, está chiva. ¡Mulee! 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 Se nos va... Se nos va a perturbar de la mente, Joelito. Porque así es, mire. Sí. Hay que... Hay que cuidar a Joelito. También está... Está... Gustavito. ¿Verdad, Gustavito? Quédate por la camisa. Que tranquilo, va. Tranquilo. Hay que vivir en paz, va. Entonces tenemos a ver... ¿Qué se dice? Dice... Esa es la hora del relajo. Dice acá arriba. Dice... ¿Verdad, Ruth? La Ruth... Ruth, mejor no opina, va. ¿Verdad? No, no opina. Porque para qué opinar cosas así muy, muy... Para... Ustedes van a la iglesia, va, Ruth. Usted, usted y Joel. Van a la iglesia, no... No, no... No les gusta escuchar esas cosas, esas malcriadezas. Ajá. Pero es que también hay veces se enciende la cosa, ¿verdad? Demasiado. Usted, aquí ha venido tanto estorbo, aquí ha venido a México. Sí. Usted, no quiere que le digan nada. Usted ha venido tanto estorbo, aquí ha venido a México. Sí. Lamentablemente, ¿verdad, Chayán? Ajá, así son las cosas. Qué lástima, ¿verdad, Chayán? Nadie le llamó y ella le metía. Sí, cabal. Mira, Chayán, vos seguí con tu dibujo, hacelo bien chivo, porque... De ahí puede hacer que salteje al éxito. ¿No crees? ¿Me entiendes? Sí. Eh... Aunque Shakira también anda buenos dibujos ahí, que se quiebra también. ¿Crees que no? No. Buenos dibujos me enseñó ahí. No sé si ella los ha hecho, o se los ha hecho... ¿Se puede dibujar? ¿Puedes dibujar? ¿Qué es? Hay que decir que puedes dibujar los dibujos. Mañana te traigo los diplomas y todo. Mira. Serigrafía, dibuja y este tigua puta. ¿Qué? Ni mierda, tigua puta. ¡Eres la me culo! Hay que decir que puedes dibujar. Toda la gente le enseña sus dibujos, pero... ¡La me culo! Mañana me trae unos cuantos dibujitos, hechos con su mano. Bueno, comenzamos con la cumbia, la que nunca pasa de moda. Eso, joven, el seca leche, acá, con nosotros. Yo, yo, el seca leche. Sí, el primero, el niño que siente que el sol le molesta. El último, el último de la familia, aquí está, el más hipote, el seca leche. Seca leche, papá Dima. Saluda, papá Dima, papá Dima. Ruth mejor se fue a bailar, digo. Ahí estamos, ahí estamos. Gracias, 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 gracias. Qué bueno, qué bueno. Estuvimos por acá con estos chicos. Sí, quisimos hacer este video lo más tranquilo que pudiéramos hacerlo. Pero, surgió ese, ese, ese debate entre Shakira y Chayán. Bueno, lamentablemente. Nos vemos a la próxima, gracias.